No está bien. No queremos identificar los delincuentes de aquellos para justificar a mis delincuentes. No, lo mal hecho está mal hecho. Para mí es una vergüenza que una persona que alcance esta posición se vea envuelto en un delito de narcotráfico internacional cuando podemos presumir de que usó inclusive nuestro escudo, nuestra bandera para protegerse. Los partidos políticos se convierten en sombrillas de este tipo de personas. Primero, estas personas cuando alcanzan cierto capital procuran ocupar un espacio en la sociedad para saciar ese ego de rechazo que tenían cuando no tenían nada. Y ven en la política un medio de cultivo para insertarse y llegar a ser alguien, una personalidad honorable. Y se aprovechan de la miserabilidad que bordean los partidos políticos y lo usan como medio de cultivo, esa pobreza, esa miseria. Y en dádivas, entonces, logran escalar y ascender. Cosa esta que era lo que precisamente se quería evitar con la ley electoral que le inyecta cuantiosos recursos de nuestro presupuesto nacional a los partidos políticos, inclusive fuera de la actividad política. Ni siquiera así ha logrado frenar esto. Pero esto no es desde ahora. Esto es parte de una cultura. Porque donde debemos mirar no es a los partidos políticos, es a la base de la sociedad. Señores, es a la base de la sociedad. En el año 1986, yo tenía 17 años, yo escribí lo que llamé presagios de guerra, que fue una novela a la luz de los presagios que se hacían de grandes revueltas y líos en cada proceso electoral. Y en el año 1986, fue un todos contra todos, bastante aguerrido, y había en cada noticia, en cada información, un presagio de guerra. La portada era de un hombre simulando un fusil en las manos, en una mira, pisando las alas de una paloma. Ese fue el diseño que nosotros hicimos. Mientras pensamos en la guerra, pisoteamos la paz y las manos no trabajan. Ese era el significado de la portada, de esa obra que no llegué a publicar, de esa novela que no llegué a publicar. Y nosotros definíamos lo que era el NAPO, narcopolítica. Inclusive, los parajes tenían denominaciones muy relacionadas con los líderes políticos del entonces, el Jope, Jova, que eran las iniciales precisamente de los dirigentes políticos, de los candidatos presidenciales sobre todo, que servían de sombrilla. a esos habitantes del NAPO, a esos promotores del NAPO, de la narcopolítica, que comenzaba entonces en el año 1986, en la República Dominicana. Y no se imaginan ustedes la cantidad de problemas que nos hemos ganado, sobre todo en nuestro caso, en el 2002, cuando dentro del Partido de la Liberación Dominicana me vi obligado, compelido, a enfrentar a un individuo con esas mismas características. Y lo enfrentamos con toda responsabilidad. Y eso, pues, nos costó bastante a nosotros, políticamente, y a nivel de tranquilidad. Pero yo no puedo justificar los narcotraficantes de aquellos con los míos, porque entonces estoy justificando un mal, y el mal no se justifica, se enfrenta. Los partidos políticos son la expresión de la sociedad. Si hay narcotraficantes en la política es porque la sociedad le ha servido como medio de cultivo a esas apetencias de esos individuos que nunca han gozado de un voto de un ciudadano consciente. El PRM lo presentó en una boleta. ¿Por qué ganó? Porque nuestra sociedad abraza como algo normal las incorrecciones y las inconductas. Nosotros el día pasado decíamos aquí que solo bastó con que un amigo médico le diera una bofetada a un director de un hospital para llegar a ser presidente del colegio médico. Y eso lo subrayó. Tan sencillo como eso. Una inconducta que tú tengas fácilmente te puede catapultar a una posición y tú decir, pero ven acá, ¿cómo es posible que esa persona haya llegado? Por ejemplo, tú tienes aquí una persona que era un fiambre en La Vega, Radamés, el cargachino por la frontera, como les decía, y fue el diputado más votado. ¿Y cuál era el antecedente de él? El transporte de Chino, el trasiego de Chino por la frontera dominico-haitiana. Y ese inconducto lo subrayó porque ahí consiguió la jugosidad que necesitaba, ¿verdad? La mercancía que se llama voto. Y en La Vega también se descubrió otro caso en plena campaña que inclusive una candidata a diputada creo que está presa. Creo. Entonces nosotros no escapamos a este problema de la narcopolítica. Ojalá que se dé una mirada a los estamentos del Estado, que se mire a los estamentos del Estado y que se vigilen las acciones de cada, de cada legislador, de cada senador. Que se vigile. Que se cuide la imagen del país. Hoy estamos en los ojos del mundo con este congresista que está detenido en Miami. Pero se destapa otra información que tiene que ver también con la propia DNCD que se gana lauros con la DEA por la contribución que hicieron de los aportes para la detección y el seguimiento que se le dio al diputado. Pero entonces la propia DNCD le echa tierra también a su función al momento mismo que persigue una familia de cristianos evangélicos norteamericanos en las proximidades de la romana y le entran a tiro y hieren al chofer por la espalda y fue intervenido de gravedad. Entonces nos damos cuenta que esta lucha contra el narcotráfico hay una visión internacional pero hay una visión nacional que no concuerda señores lo que es Panamá como puente marítimo lo es la República Dominicana como puente aéreo la geopolítica la parte geográfica en la que estamos enclavada sumada a la crisis institucional sumado al colindaje que tenemos nosotros con Haití un país inviable nos hace el puente por excelencia para el narcotráfico ante la mirada indiferente indiferente de nuestras autoridades y lo digo por San Francisco de Macorís no es un secreto para nadie la cantidad de drogas que hay en los barrios de nuestro pueblo los que andamos por los barrios sabemos y vemos allí hay un punto allí hay esto allí hay lo otro ese de Perenseo ese de Zutanejo y tú no oyes un cargamento que se agarra de importancia en San Francisco de Macorís cuando fue la última vez que aquí en San Francisco de Macorís se agarra un cargamento de droga lo agarran en el sur lo agarran en La Vega lo agarran en Bonao lo agarran en el este que el este para mí siempre ha sido una zona franca de promiscuidad en todos los niveles porque en esas villas que es lo que no se hace con un puerto a mar ahí en el patio y reitero sin vigilancia y el que aporte el capital en la República Dominicana con el nivel de miserabilidad que nos bordea a ricos y a pobres es un rey es un rey porque aquí vemos personas que no tienen la más mínima necesidad y tú la ves haciéndole reverencia a los sinvergüenzas y esto es parte de una cultura que ya se ha desarrollado producto de la escasa formación y de desabrazar esos valores éticos y morales que bordeaban al dominicano de decencia de respeto yo amo la cultura japonesa y es precisamente por eso lo que no es tuyo no lo toques lo que no es tuyo no te pertenece a nosotros nos dicen todo lo contrario todo lo contrario entonces este maridaje que tenemos con las cosas incorrectas esta inobservancia a la ley y esta convivencia pacífica con lo anormal con lo irregular se ha convertido en un pandemonio en nuestra sociedad que nos pasa igual que pasaba con el principito el principito andando por el mundo se encuentra con un borracho y le pregunta y le pregunta ¿qué es lo que se encuentra? ¿qué es lo que se encuentra? ¿qué es lo que se encuentra?